Y bueno, reconocen a este muñequito, es nada menos que Aarón Díaz, cuando tenía 4 añitos. Así que desde temprana edad le encantaba posar en traje de baño y por supuesto le encantaba la playa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.